Amigos de YouTube, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Sí, efectivamente, volvemos a nuestros orígenes. Fall Guys. Let's go. Pues sí, amigos, volvemos al Fall Guys. Creo que en el día de hoy podemos hacer cositas. Hace mucho que no juego, o sea, calma. Calma porque ya sabéis que a mí Fall Guys, bueno, no se me da mal, tampoco se me da bien. Nunca he conseguido una corona solo, las cosas como son, así que eso ya descarta varias cosas. Oye, pero, ¿y si hoy la consigo? ¿Qué pasa? Pero bueno, en el vídeo de hoy creo que vamos a darle caña a unas cuantas partidas. Vamos a intentar llegar a lo más alto. Hace mucho que no juego, pero creo que podemos hacer más de lo que muchos esperan. Espero, espero. En fin, chicos, no me enrollo más. Antes de seguir con el vídeo ya sabéis darle abajo al botón de suscribiros, que es totalmente gratuito. Campanita para no perderos nada. Y en la descripción tenéis el enlace para ir a Twitch. Si me dais un follow me apoyarían muchísimo. Pero bueno, dicho esto, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Vale, amigos, yo creo que hoy podríamos... Es que siempre digo lo mismo, de conseguir una corona y luego... En fin. Vamos a darle cañao. Yo creo que puede ir bastante bien. Hace mucho que no juego, sí que es cierto. Cuando salió gratuito, que está gratuito para todo el mundo que no lo sepa. Está gratis, efectivamente. Le eché unos games y no fue mal, ¿eh? O sea, no fue nada mal. Vale, la primera es facilita. O sea, calentamiento, easy. Nah, fácil. Buah, salimos de los primeros, tío. Es que está todo a favor. Todo a favor. Ya, me están empezando algo. Bueno, calma, calma. Que ya sabemos que esto empieza así, pero luego... Madre mía, qué crossover, ¿eh? Vale, vale. Vale, vale. No, tío. Va, por favor. Ahora, 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 ahora. Va, hostia, va, por favor. Vamos, vamos. Vamos. Bien. Bien, 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 bien. Facilito, chicos, facilito. Pasamos, pasamos. O sea, de que... Creía que íbamos... Joder, ¿ya ha llegado uno? ¡Qué hijo de puta! Hay mucha gente delante, ¿eh? Hay mucha gente delante. Es que lo malo de esta pantalla, tío, es que si ya te quedas atrás... Vale, estamos a más de la mitad. ¡Pringaos, que os jodan! Pasamos, 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 pam, pam. Ni me toques. ¡Déjame, pas! Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos, calma. Vale, hay... Algunas nuevas que no he jugado. Está todo rodado. Joder, tengo recuerdos de esta, ¿eh? Cuidado. Vale, va. Creo que se tiene que caer 15, 16 o algo así, ¿no? 16, de locos. Va, va. Esta la tenemos... Esta la tenemos mamadita. Mamadita. Encima no tiran nada, ¿no? Vale. Cuidado, cuidado. Bien, por aquí. Ahí he hecho un poco estrategia de loco. Vale, bien, bien, bien. Se ha caído 7, va. Bien. 8. La mitad. La mitad, chicos. 9. No caen, ¿eh? No caen los cabrones. 11. Quedan 5. Bien. Quedan 3. Queda 1. Va, va. Vale, va, va. Bien. Facilita, va. Vamos. Me conformo con llegar a la final, chicos. A la puta final. Picolado. Picolado... No tengo muy buenos recuerdos de picolado. Picolado, cuando subí a Falgais, chicos... En mi otra cuenta. ¡Uh! Aquí siempre caía. Siempre, siempre, siempre. Venga, va, 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 va. Confianza, confianza. Todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Bien. ¡Hostias! ¡No! ¡Para! ¡Puta pelota de mierda! Vale, bien. Calma por aquí. Va, 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 va. Vale. Y por aquí, chicos, hay que ir por el lateral. Por el lateral. Por el lateral. Eso es. Y pasando por debajo de la pelota. Pasan quince solo, ¿eh? ¡Uh! Vale, vale, vale. ¡No me lo puedo creer! ¡La puta pista que me daba problemas! ¡Vamos, cuarto! Tomad por culo, va. Facilito, chicos. Facilito. Sería muy bueno. Primera partida y llegar a la final, ¿eh? Quedan dos. Quedan dos pruebas. Bien. Me gusta. Bueno, me gusta tampoco. Porque me parece que aquí pueden pasar todos. Sin ningún problema. Es que somos pocos, ¿eh? Como me vuelvas a agarrar, te pego dos puñetazos. Hijo de puto. Joder, hay skins muy guapas, ¿eh? Claro, es que ves, aquí... Ahora es durar el tiempo, ya está. Pero pueden pasar todos. Aquí la clave es... ¡Pam! Y al centro. ¡Que no me...! Quedan 38 segundos, pero bueno, da igual. Los últimos 10 son la muerte. ¡Me pica la nariz! ¡Me pica la nariz! No la caguemos aquí... 10 segundos... No me parece muy difícil ahora. 8, 7, cuidado. 6, 5, 4, 3, 2... ¡Cuidado, eh! Cuidado que casi me voy a la verga. 1, 2, 3, 4, 5... No me pongas mierda. ¡Un voleibol! No puedo perder aquí, tío. ¡No puedo perder aquí! ¡Qué guapo, tío! ¡Las pistas! ¡Está guapísima! Vale. Creo que este lo he visto, cómo se juega. A ver... 3, 2... Esperemos que el de enfrente no sea muy bueno, tío. Vale, le cae a él. ¡Espera! ¡Mierda! Hay que mirar la bolita. Voy a perder. ¡Soy malísimo! No he jugado nunca. ¡Tapón! ¿La pierde? ¿La pierde? ¡Qué cabrón! ¡Gien! Es que es buenísimo. ¡Es buenísimo! ¡Es que es muy bueno! Y yo no he jugado nada. ¡No! ¡Soy bobo! Quería hacer un bloqueo. 3, 1. ¡Es buena, es buena! ¡Qué cabrón! ¡Arbitro! ¡Tres toques! ¡Vale, vale! ¡Sí! ¡No! ¡Me cago en la puta, tío! Es que era la primera vez que jugaba, chicos. ¡Era la primera vez que jugaba, chicos! Voy a poner otro atuendo. Tengo que ir en plan fucker. Este está guapo, ¿eh? Está guapo. Este también. ¡Hostia! Si me pongo esto, creo que puedo ganarlo todo. Y me voy a poner un colorcito... Bonito. Blanco. ¡Hostia! Así sí. Así sí, chicos. Soy un príncipe. Me voy a meter en uno de escuadrones, va. Me voy a meter en uno de escuadrones, chicos. Va. Sí. Esto puede ser o muy bien o muy mal. Puede tocar gente que te carrile la partida o puede tocar gente que me cago en su puta madre. Pero creo que puede ir bastante bien, ¿eh? Carriar la tundra. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta la tenemos aprendida. A no ser que hayan cambiado cosas. Vamos, la tenemos. Ningún problema, chicos. Facilito. ¡Buah! Con la squad delante. Son los compadres. ¡Habran paso, joder! Manda cojones que la fruta no me da nunca y hoy me tiene que dar. ¡Habran paso al chache! ¡Habran paso al chache! ¡Bien! ¡Qué una mierda! Yo no paso por ahí. ¿Para qué? ¿Para complicarte la vida? Vale, ventilador se va para allá. ¡Hostia! Vale, vale. ¡Uh! ¡Sí, señor! Vale. Vale. Somos... La squad es buena. Es que esta parte es un poco una mierda. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Tenemos oportunidad de ganar. Una, dos, tres, cuatro y cinco squads al aire. ¡Uh! Tío, qué vergüenza la del voleibol, tío. Qué vergüenza. No deberíamos tener muchos problemas, la verdad. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, coño! ¡No! Que iba directo contra el poste. ¡Soy el puto amo! Vamos, 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 vamos. Carrileando el game. ¡Fua! Carrileando. ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Cojones! Que casi la cago al final. Eh, chicos, mi equipo. ¡Chicos! ¡Chicos! El de rojo es gilipollas, tío. ¡Dios! Si no llegamos a pasar por él, tío, de verdad. No voy a ganar, eh, con este equipo. El de rojo es un gilipollas. ¡Hostia! Pero hasta... Aquí en esta pantalla nunca he jugado. He jugado en la otra que... Sabréis cuál es la otra de los aros. Dos. Nada, chaval. Ah, que tengo que... ¡El de mi equipo! ¡No! ¡Vamos! Me ha tocado el equipo de mierda, tío. ¡Qué rabia! Voy a hacer una individual para ver hasta dónde llego. ¡Piri, piri, 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 piri. La tundra facilito. Bueno, vale, va. Es que el problema es que de ir en solitario... Es que yo... A ver, falgáis, no me considero bueno. Vamos a ser sinceros. No me considero bueno. Entonces, claro. O sea... Contando de que encima ahora hay muchísima gente porque el juego es gratuito y se vician mucho. Es que es muy difícil que gane, chicos. Muy difícil. La bola... Ah, creía que se había quedado ahí bugueada. Vale. Dos. Uno. Buena. Soy una mierda. ¿Pero qué pasa, hombre? Vale. Bien. Chicos, chicos, chicos. No la liemos. No la liemos. Vamos al medio. Vamos al medio y pasamos. ¡No! ¿Pero qué pasa? ¡No he tocado! Vale. Si hacemos uno más, estamos, ¿no? Ah, que habían de bronce y de oro, tío. No me he catao. ¡Hostia! Aquí habían unos martillos abajo a la derecha y a la izquierda que te podías impulsar, pero claro. Tercera ronda... A ver, están. Están, están. Hostia, es que me da miedo jugármela ahora, ¿eh? Hace mucho que no juego. No, yo creo que voy a tirar y ya está. Joder, con la puta chandía. Parece que yo voy más lento que los demás. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué os movéis? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Menudo puto imbécil! Que yo te molesto a ti. Pues tú a mí tampoco. ¡Chicos! ¡Chicos! 99% de fe. Bien. 99% de fe, chicos. 10 segundos. 10 segundos. A ver. Déjame en paz. ¡Déjame en paz! ¡No, no, no, no! Dos. Uno. Casi me he dado un infarto. ¡Hostia! A ver. Aquí tienes que llegar y cogerte la corona, ¿no? ¿Me parece? Sí. Que no creo que llegue el primero, pero oye, chicos. ¿Qué hace? Que no juego. Meses, meses. Aquí no interesa coger a la pipole, ¿eh? Cuidado, porque... No, ese cabrón. Ese cabrón. ¡Ay! Espérate, que él también lo ha dado. ¡Déjame en paz! ¡Cuidado! ¡No! 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 Hostia, si no me llego a caer, la consigo, tío. Denunciar. Saltos, saltos. No lo ha ganado, pero mira, se ha llevado una denuncia, chicos. Es lo que hay. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Yo creo que si practicamos un poquito, seguramente echaré más partidas por Twitch, pero si practicamos un poquito, yo creo que podemos conseguir alguna corona, ¿eh? Yo creía que iba a ser peor, pero oye, no ha estado mal, en mi opinión. Así que nada, chicos, lo he dicho. Si os ha gustado, olvidéis darle un buen like. Abajo tenéis el botón de suscribiros, que es totalmente gratuito. Darle a la campanita para no perderos nada. Comentar cualquier cosita que queráis poner en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias por ver el video.